La cantidad de usuarios que están dejando WhatsApp para pasarse a Telegram es tal vez la migración digital más grande de la historia, así lo dijo el fundador de Telegram. Es posible que estemos presenciando la migración digital más grande de la historia de la humanidad, puntualizó. Y es que precisamente hablando de eso, Censor Towers, quien es una compañía de análisis de mercado, se dio a la tarea de revisar el comportamiento de los usuarios relacionados precisamente a este tema de la mensajería. Fue así como detectaron que Telegram se convirtió en la segunda aplicación más descargada en los Estados Unidos, con más de 545 mil usuarios solicitándola en tan solo un día. Y estos datos tan solo fueron presentados el día de ayer, por lo cual el incremento de usuarios va a ser aún mayor. De hecho, otro dato que te sorprenderá es que se estima que tan solo en tres días la aplicación sumó más de 25 millones de usuarios nuevos, según su fundador. Y es que Telegram ya tiene tiempo de estar trabajando, pero en este enero se hizo muy popular debido a las nuevas políticas o cambio de reglas dentro de WhatsApp, que han causado mucha confusión a los usuarios que prefieren migrar mejor a otras aplicaciones. Y es que el fundador no solamente celebró estos números, sino también dio a conocer que muchos mandatarios se están sumando a esta aplicación. Así es, el fundador de Telegram presumió que varios mandatarios, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han sumado a esta aplicación. Destacan el presidente de Francia, Singapur, Ucrania, Taiwán, Etiopía, Israel. Y cada día la aplicación sigue creciendo. Estamos honrados de que líderes políticos, así como numerosas organizaciones públicas, confíen en Telegram para combatir la desinformación. Puntualizó. Pero bueno, déjame saber lo que piensas acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. Déjame saber en la caja de los comentarios también. ¿Tú ya tienes Telegram? ¿Dejarás WhatsApp? ¿Te mudarás a esta nueva aplicación? ¿Y cuánto crees que tarde el interés de los usuarios por Telegram? ¿Crees que solamente va a ser temporal o que prácticamente todos los usuarios migrarán a esta aplicación? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima.